El pan que da la vida Evangelio de hoy, Misioneros Redentoristas Del libro de Isaías, en el capítulo 58, versículos del 1 a 9 Esto dice el Señor Dios Grita a pleno pulmón, no te contengas Alza la voz como una trompeta Denuncia a mi pueblo sus delitos A la casa de Jacob sus pecados Consultan mi oráculo a diario Desean conocer mi voluntad Como si fuera un pueblo que practica la justicia Y no descuida el mandato de su Dios Me piden sentencias justas Quieren acercarse a Dios ¿Para qué ayunar si no haces caso? ¿Mortificarnos si no te enteras? En el día de ayuno hacen sus negocios Y apremian a sus servidores Ayunan para querellas y litigios Y hieren con furibundos puñetazos No ayunen de este modo Si quieren que se oiga su voz en el cielo ¿Ese es el ayuno que desea en el día de la penitencia? Inclinar la cabeza como un junco Acostarse sobre saco y ceniza ¿A eso llaman ayuno Día agradable al Señor? Este es el ayuno que yo quiero Soltar las cadenas injustas Desatar las correas del yugo Liberar a los oprimidos Quebrar todos los yugos Partir tu pan con el hambriento Hospedar a los pobres sin techo Cubrir a quien ves desnudo Y no desentenderte de los tuyos Entonces surgirá tu luz como la aurora Enseguida se curarán tus heridas Ante ti marchará la justicia Detrás de ti la gloria del Señor Entonces clamarás al Señor y te responderá Pedirás ayuda y te dirá Aquí estoy Palabra de Dios Te alabamos Señor Del Salmo 50 Un corazón quebrantado y humillado Oh Dios, tú no lo desprecias Misericordia Dios mío Por tu bondad Por tu inmensa compasión Borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Un corazón quebrantado y humillado Oh Dios, tú no lo desprecias Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti, contra ti Contra ti solo pequé Cometí la maldad en tu presencia Un corazón quebrantado y humillado Oh Dios, tú no lo desprecias Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto no lo querrías El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Un corazón quebrantado y humillado Tú, oh Dios Tú no lo desprecias Un corazón quebrantado y humillado Oh Dios, tú no lo desprecias En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo Y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo Es que pueden guardar luto los amigos del esposo Mientras el esposo está con ellos Llegarán días en que les arrebatarán al esposo Y entonces ayunarán Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión de las lecturas Monseñor Luis José Rueda Aparicio Señor confírmanos en el espíritu de penitencia Con que hemos empezado la cuaresma Y que la austeridad exterior que practicamos Vaya siempre acompañada por la sinceridad del corazón El profeta Isaías en este capítulo 58 Está hablando de dos clases de ayuno Uno que le agrada al Señor Y otro que no le agrada El que no le agrada al Señor Es el ayuno de apariencia Es el ayuno de mortificaciones Pero sin amor Sin fraternidad Sin solidaridad El ayuno que realmente le agrada al Señor Es el de la libertad El de liberar a las personas Empezando por nuestra propia vida Romper todos los cepos Abrir todas las prisiones injustas Pero además ese toque de libertad Que debe llevar el ayuno Ese toque de libertad Que debe permitir que la persona que ayuna Vea ampliamente la vida Según los ojos de Dios Y que sea capaz de descubrir al otro como hermano Y de descubrirse a sí mismo como hijo de Dios Eso sí nos da libertad Yo conozco muchas personas que están en las cárceles Que están detenidos Y sin embargo tienen el corazón libre Yo conozco muchas personas que están libres En medio de nuestros pueblos y ciudades Pero están dentro de una cárcel que han construido Y que puede ser la cárcel del egoísmo La cárcel de la indiferencia Es necesario que el Señor nos ayude en cuaresma A romper esos cerrojos A abrir las prisiones injustas Y cuando una persona sale a la libertad Sale descubriendo a los demás Sale valorando a las demás personas Y valorándose a sí mismo No sé si ustedes hayan estado En un lugar de prisión El día que decretan la libertad A un detenido Sale contento Sale como a estrenar la vida Si salió reformado de la cárcel Sale con el optimismo de volver a empezar De recomenzar la vida Eso es lo que está diciendo el profeta Isaías Que es necesario recomenzar la vida En la libertad como el prisionero Recién sacado de la cárcel Y así Entonces las actitudes de la persona renovada Lo llevan a compartir el pan con el hambriento A hospedar A los pobres sin techo A vestir al desnudo Es decir Nos está nombrando Tres obras de misericordia Que es necesario que nosotros vivamos Como fruto de esa libertad Digámoslo de otra manera Para comprobar si el ayuno Y la oración que usted está haciendo En este tiempo de cuaresma Tiene el valor que Dios quiere darle A este tiempo de gracia y bendición Es necesario que usted mida Cómo ha compartido con los demás Cómo ha hecho para compartir los alimentos La ropa, el vestido, la acogida Si avanzando en los días de la cuaresma Vamos siendo más hermanos y más fraternos Significa que usted le está agradando a Dios Y que ese es el verdadero camino del ayuno Cuando se está plenamente en la presencia de Jesús No hace falta el ayuno Porque cuando se está plenamente De corazón, de mente y de manos En la presencia de Jesús Todas las actitudes nuestras Están purificadas Están tocadas por la presencia maravillosa Del Hijo de Dios en nuestra vida Llegará el día en que no necesitaremos ayunar Llegará el día de la plena libertad De cada uno de nosotros Ese día será el día en que el Señor Jesús Con su reino de vida, de justicia y de paz Ha invadido nuestro corazón Cuando una persona es capaz de vivir Todos los valores del Evangelio Todos los valores del reino Va superando Toda clase de esclavitud Y no solamente en su vida Sino en la vida de los demás Y por eso cuando llegan a preguntarle Al Señor Jesús En este capítulo 9 de San Mateo Que por qué los demás no ayunan Es que ellos están ayunando De mundanidad Están ayunando de todo lo que el mundo Les proponía Y están bebiendo y alimentándose De la presencia del novio Del Maestro Del Hijo de Dios Cristo Jesús El Señor Que el Señor nos ayude A alimentar nuestra vida Con la presencia de Jesús En este tiempo de cuaresma En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.